¡Qué invitado más noble! Está en la mesa de todos los chilenos, chiquillos. El tomate es el invitado de honor del día de hoy, el capítulo Hacedor de Hambre Patrimonial. Los recuerdos de las onces, con el tomate picadito, con el ajo, el queso, el té al lado. Pero qué rico que es el tomate, señoras y señores. Vamos a irnos a recorrer, vamos a disfrutar y vamos a entender por qué el tomate en todas sus versiones. Desde el tomate cherry, el tomate lima chino, el tomate clásico, el que quedó, ¿cierto? Metido durante tantos años y que desplazó de una forma u otra al tomate lima chino por allá, no sé, y que se empezó a hacer reno como hace 35 años. No a hacer reno, sino que a ser famoso, nuevamente. Lo vamos a conocer, vamos a saber su historia, vamos a conocer los personajes que están detrás, los hombres y las mujeres trabajando la tierra para llegar a esta maravilla. Señoras y señores, vamos a echar un poquito más, porque nos da un poquito más de hambre. Con chanchito en piedra y todo comienza. El asedor de hambre patrimonial. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. El Tomate Limachino Bueno, bonito, barato Acá en La Coca Buen apetito A tutti Ya, chao Hermesita quería Tomate Limachino Restaurante italiano Mitad de Limache ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno El Tomate Limachino Nosotros nos gusta Porque uno que es producto Que lo hemos rescatado Que estuvo perdido tantos años Y ahora se está viendo de nuevo La semilla limachina Que eso es un tomate muy rico Por eso nosotros le damos preferencia Al Tomate Limachino Para prepararlo acá ¿Y te metiste con la comida italiana? Aparte de otros platos Mira, la verdad Las cosas que yo Trabajé en un restaurante italiano ¿No? Aprendí a hacer las pastas Mi marido tenía descendencia lejana Su bisabuelo era italiano Era italiano Y aparte que a mí me gusta la comida italiana Entonces yo dije Bueno, vamos ¿Y qué encontramos en La Coca? En La Coca restaurant Acá, bueno Preparamos Ah, mire que hoy se hemos sido preparados ¿Qué encontramos? ¿Cómo están, mi dama? Bien, gracias ¿Bien? Tenemos ravioles Lasañas Pansotti Fettuccini Cosa más buena Gnocchi Muchas gracias Canelones Qué bueno Mira esta belleza La verdad El color que tiene El aroma que se siente Carmen Es muy distinto La gente cuando viene para acá A probar la salsa ¿Qué te dice? ¿Cómo lo toman? Siempre me dicen ¿Cómo la preparas? Porque es tan rica Porque yo he comido salsa En otras partes Y no es igual Entonces Obvio que no le podemos dar Todo el secreto Obvio Porque si no Abrían las congas por todos lados Claro Claro Entonces La gente le encanta Y lo especial De estar en una zona Que produce Un tipo de tomate Tan re bueno Además Olvidado Somos privilegiados Privilegiados Privilegiados, sí Lo mejor Que la gente se va toda feliz Entonces eso es bueno Se van súper contentos ¿Y esto es? Es la saña La sañita Cosa más linda Andrés Soto Por Dios Y esto es un producto fresquito Que ustedes lo hacen todos los días Sí Todas las pastas se preparan acá Así que aparte Que no se le pone ningún Agregado a las pastas tampoco Esta salsa no tiene Esto está natural Natural Sí Te pasaste Sí Hay un rincón En Sicilia Que tú vas Y las callecitas Son todas antiguas Es una ciudad no tocada En Italia No han respetado mucho Y habían rincones Así como el rincón del ventanal Tú te metías Y habían tres, cuatro meses Es en el restaurante Y había muchos así Y el sabor que tú encontrabas Era esto Un tomate natural Lleno de sabor Lleno de aromas ¿Cachai? Y sensaciones Que no te lo da el tomate común No te lo da en larga vida Ya no existe eso Tenés que alinear con muchas cosas Como para llegar al sabor Pero aquí estáis hablando De una salsa natural Me imagino que debe tener Un toque de orégano Sal, pimienta Y sería todo Eran de estos tomates ¿Se acuerdan chiquillos? Cuando en casa Los abuelos La papá o mamá La sal O el aceite de oliva Y te lo comía ahí Así como postre Esto de aquí En la tierra Oye, te pasaste Este tú lo puedes hacer así Porque tú le pones salcita Y te lo comes No solamente estáis probando Historia, cultura, sabor Sino que también estáis probando Un producto orgánico Sí ¿Dónde compraste este tomate? Aquí en Nimacha Hay una feria Que se pone los días viernes Una feria Que hace puros productos orgánicos Que son pequeños agricultores Y vienen a vender sus productos ahí ¿Y si vamos y volvemos rápido? Claro ¿Vamos? Sí Ya, vamos a ir a la feria Estamos bien maduros Y ahí Esto nos van a servir Pero ¿Qué la gente puede encontrar, Miriam? Cuando vaya a preferir un tomate lima chino ¿Qué es lo que va a encontrar? El sabor La textura Es jugoso Es jugoso Mira ¿Y el sabor? El sabor aromático Aromático De buen sabor Tienes que darme Uno puede comerlo Con cáscara Porque esto El que yo produjo es orgánico Estoy certificado Estamos certificados por el SAC Mi marido que está aquí en la foto Y se lo produce Tenemos un Instagram Se llama Campito.orgánico Donde nosotros producimos el tomate lima chino antiguo Llegamos Llegamos con los tomates Estuvo buena la camioneta Sí Muy linda la señora Miriam Sí Me gustó la historia La Miriam Ella es una lima chino anita Ella Ah, es de acá Sí Ella nacía acá Y tiene su Su producción ¿Te gustaron los? ¿Te gustaron los ravioles? Coño Esa raviola está buena Sí Pero está Permiso NTD Está muy buena Muy buena No, los ravioles Ay, qué bueno que está Y esos son hechos A mano Nosotros los tenemos acá ¿Lo haces tú aquí? Sí Qué trabajo más lindo Qué trabajo más lindo Corazón de Melón Carmen La gente cuando esté mirando esto Dice Ay, tengo que ir a lima chino Me cagué Tengo que ir a comer esto ¿Qué otros platos encuentran? Bueno, los canelones Los gnocchi Los panzotis Mis pantalones también le gustan los salsos Acá está, mira Aquí hay tres panzotis Somos los tres panzototis Oye ¿Qué más? ¿Y qué otro tipo de gastronomía? Hacemos los ferrucchines Mario del cielo Hace un poquito tiempo Pasaste una pandemia dura Como emprendedora ¿Cómo ha sido para ti Salir adelante? Bueno, al principio me costó un poco Porque Yo la verdad Las cosas que Bueno, no tenía nada Y me tiré así Sin Sin Entonces Sin hacer propaganda Ni nada Como que Llegué a mi Antes me gusta Antes no me gustaba Así que No, feliz Feliz porque la gente nos da preferencia La gente se da feliz Y eso Me lleva Me lleva hacia la alegría Para poder seguir más Así que Adelante Las generaciones Las demás personas que tienen negocios O sea Darle prioridad al tomate animachino Rescatar nuestro patrimonio Claro, obvio Porque imagínate Ese al tomate que existía antes Siempre era ese No había otro Entonces Pues ya lo vamos a volver a renacer Qué mejor que volver al Para que los chicos que vienen a la generación después Lo conozcan Y se coman Este platito Donan tres sotos Claro Y el buen producto Y el sabor Así Mira ¿Cómo no van a querer comer esto Con un tomate animachino? Mira Adiós Carmen quería Besito Gracias por todo Lujazo De pasta Lujazo de preparación Qué rico Es una pasta con el tomate animachino Pero ¿saben qué? Nos vamos a parar No nos vamos a ir de animachino Hasta que conozcamos Esta historia Que es una maravilla Estos agricultores Tienen guardadas las semillas Que por muchísimos años Todo el mundo ha querido tener La semilla Del tomate animachino antiguo Pero No hay pe Aquí Cerquita Al lado Diez cuadras para la izquierda Diez cuadras para adelante Todo ahí Vamos a llegar a conocer Cómo nace Desde la mano del agricultor Este tomate animachino Patrimonial El antiguo tomate animachino ¿Usted sabe cómo se hace un rodillo? No ¿Quiere aprender? Sí Veamos Vamos Tomate Tomaticán El completo Tanta cosa rica Que hemos comido con tomate Y el tocomple que nos acabamos de comer Viene con este tomatito Tomate animachino Dice la leyenda Que hace 40, 45 años Como que desapareció Pero ahí El maestro Que está detrás de esta puerta Con su familia Lo ha vuelto a revivir ¿Dónde comienza la historia? ¿Cómo se hace el proceso? Aquí 58 bajo A conversar con el Enrique El rey Del tomate animachino Permiso Debe ser la señora ¿Te apuesto que sí? Porque el Enrique debe estar allá Buenas tardes ¿Cómo está usted? Bien ¿Todo bien? Me gusta verla Ella es la Rosy Ella es la Rosy Salud ¿Dónde está el jefe? Está para adentro Allá para adentro Bien lejos Sí ¿Y hay micro? No Yo soy Enrique Jorquera Vivanco Soy limachino Mi trabajo Es trabajar el tomate limachino antiguo Parrón 1, parrón 2 Parrón 2 Enrique querido Permiso Adelante ¿Cómo está mi jefe? La andaba buscando de parrón en parrón Se me perdió el mío Sí Mi parrón se me fue para cualquier lado Enrique ¿Cómo se llama este lugarcito? ¿Dónde estamos? Aquí estamos en el parrón 10 ¿Ya? 9 9 Que estamos cosechando la tercera etapa de tomate ¿Tercera etapa de tomate? Claro ¿Y este tipo de tomate es el limachino típico o es como yo trabajaría? Este tipo es representante después del limachino ¿Por qué? ¿Por qué representante? Porque los voy a mostrar Ah, los voy a mostrar Tiene que mostrar Ya, ¿por dónde nos metemos? Ya Enrique querido Esto no tiene nada que ver con el tomate malo que está ahí en los supermercados Bueno Esa es la intención que tiene el campesino Cosas más buenas Cosas más buenas De trabajar como trabajar más antiguo Como los sabores que habían Los sabores Oye, esto desapareció por ahí, dicen que como 40 años, 35 años de la mesa Del chileno Sí, de algunos del pueblo Del pueblo Del pueblo Porque el campesino ¿Siempre tuvo esto? No todo Habíamos tres Que tuvimos Afortunadamente Que todavía quedaba semilla Habían tres Yo este Lo he cultivado Toda mi vida Eh Tuvimos Un largo tiempo Más de 35 años Que se estuvo Sembrando Ya Para la casa Y algunos amigos ¿Por qué no siguieron produciendo esto? Para la gente ¿Qué pasó en el mercado? ¿En qué momento Todos decidieron decir ¿Sabes qué? Voy a comprar el de supermercados En larga vida Pero no este Claro Es que salió el tomate roqui Y después vieron que se empezó a tener buen comercio Pero como era más chico ¿Ya? Lo fueron dando más porte Y fueron apareciendo muchas variedades O sea, empezaron a trabajarlo Y a manejar el producto natural Pero ya más industrializado Más industria Entonces, el pueblo O el consumidor ¿Ya? Lo Es lo que empezó a preferir O sea, en realidad Lo que la industria Le empezó a dar A diferencia de lo que uno podría pensar No hay una sola variedad De tomate limachino Cuenta la historia Que hace casi 100 años Junto con algunos colonos europeos Llegaron algunas semillas Provenientes de Francia e Italia Estas se dieron de excelente forma En las tierras de Limache Y poco a poco Fueron desarrollando características Que los hicieron destacar De otros tomates producidos En nuestro país ¿Cómo se corta un tomate como esto? Oye, esto es como un cerebro Mira No, ya hay otros más ¿Otro más grandes? Más grandes Pero más formados Es que ya se están terminando ¿Ya? El primer recimo Ya Por esto Por esto La gente No entendía De que Antiguamente Este tomate se come Con cuero A nosotros le llamamos Le llamamos Ollejo ¿Transparente? Se transparente la tela O sea, no necesitáis pelar el tomate Claro Es lavar y chau O sea, esto se puede comer perfectamente Entonces Y ahí en este pellejo En este pellejo Tenemos muchas vitaminas Que él guarda ahí Si lo pelamos Le perdimos toda la parte La vitamina Claro Pues chisca la cuchillo Queda un corto cuchillo Y cachas del jugo Si tuviéramos una mesa O un plato Cosa más hermosa Ustedes ve que Que gotea Por Dios Él gotea solo Solito Cosa más linda Oye Y el olor que sale Esta Té pasas té Cosa más rica Tranquilo Tranquilante Todo Salud Por tu tomate Por tu historia Por Dios Es impresionante chiquillos Como la memoria emotiva Se revoluciona Cuando tus sentidos Perciben esta mezcla De estímulos olvidados De aroma Color y sabor Esa mascada chiquillos Se las encargo Puros recuerdos De la familia Que esto Es familia Es familia Estuvo Trabajaba Con tus hermanos Con la mamá Con los hermanos Más chicos Arriba de un mesón Nos ponían Un canasto Más grande Que esto Y ellas trabajaban Y estaba La guagua Arriba ahí Y ella escogía Y nosotros Más chicos Canastos chiquititos Acarreábamos tomates Y ellos los embalaban Porque antes Eran cajones chiquititos Mi padre Los metió En la mochila Muchas cosas Y yo les decía Si tú alimentas La tierra Tú le vas a comer Buen alimento A la tierra Que tú trabajas Lo que sembrís Vaya a cosechar Eran tiempos Más lindos Tiempos más tranquilos Pero tiempos también Donde Donde te pegás Y mucho más Con la familia Hoy día Tú tenías ese apego Con tus hijos Mis hijos Son distintas pegas Pero ellos vienen Ellos están aquí Y si estamos Cortando tomates O con lo que estamos Haciendo Se apegan Se apegan Claro Entonces eso Le da gusto Porque Ahí Viene una tradición Enrique nos cuenta Que la opinión Y el empuje De sus hijos Fueron fundamentales Para que esta idea De volver a producir El tomate limachino Para el mercado nacional Tomara fuerza A pesar de sus dudas Y reparos Habían semillas guardadas Habían Mis dos hijos Me estaban ayudando A arreglar un cuarto Y encontraron Botellas de semillas Que todavía Están llenas de tierra Por ahí Como recuerdo Semillas antiguas ¿Y las volviste a plantar? Y me dijo ¿Y por qué no ponés Más plantas Porque si tenís Tantas semillas No poníamos más Más Y le digo yo ¿Y quién me va a ayudar A venderlo? ¿Quién me va a ayudar? ¿En qué ayuda? Germán me dice Ya papi Yo te ayudo Día viernes Para el día sábado Entonces Lo hicimos Un día viernes Yo lo esperaba Con Con la carga Con la camela Hecha Cortadito Y la echábamos Y en la tarde Íbamos a repartir Como digo A concón Nos veníamos De allá Para acá Y después Repartimos Para acá Para un mué Como regalándolo El propósito Mío Era Que la gente Antigua Lo iba a conocer Al tiro Entonces A esa gente Antigua Lo iba a llegar A la casa Y ya en enero Llegó el turismo Y nos empezaron A pedir los tomates El tomate Es el vegetal Más cultivado Around the world O sea Alrededor del mundo Lo que podría traducirse En que este año Se produzcan cerca De 190 millones De toneladas En todo el planeta Enrique dice Que las condiciones Del clima Han cambiado Para la producción Y que eso Les ha hecho cambiar También sus tiempos De siembra Y cosecha Los cambios climáticos Exceso de calor Hay poca agua Entonces Ahora estamos Buscando De plantar Más temprano Esta variedad A más costo Porque tienes que cuidarlos Tienes que Abrigarlos más La gente consumidora Quiere tenerlo Todo el año Aquí hay un sulfato De tierra de hoja Preparación de tierra De la casa Ya Para hacer almacios ¿Los almacios? Almacios Claro Aquí le vamos a echar Las pepitas Las pepitas ¿Y eso con cuántas semillas Viene don Enrique? Con una sola ¿Una sola? Una pepa en cada Y aquí compad Eso que estás ocupando tú Que es como un palito Para hacer el hoyo A donde hay la semilla Para que la semilla Quede justo en medio Y quede tapada Con tierra Cuando le pegáis De nuevo el cuanto Y es una semilla Por hoyo Por hoyito Las semillas Chiquillos Nos explica Enrique Se obtienen Luego de seleccionar Y cercar Un área de plantación Que presenta Mejores propiedades De tamaño Y color Luego en la cosecha Se separan Estos tomates Se les extraen Las semillas Y luego Un proceso de secado Se guardan Para realizar Los futuros almácigos Y así continuar Con el proceso De plantación ¿Cuánto tiempo Nos demoramos En ver el almácigo Para afuera Así, verdecito? A ese porte de planta Son 30 días En tiempo de verano En tiempo de calor En invierno Se lo multiplica Porque vienen días helados O hay helados Queda más proceso Para geminar Es más lento Esto lo deja Aquí mismo Y se va regando Cada cierto tiempo ¿Cómo es el proceso? Todos los días Se riega por expresión O si no se riega Uno no riega Era que es muy fina Ah, lo había mirado esto Esto es Técnica Mira Andrés La duchita Técnica chilena Técnica chilena Esto es lo más cercano A la lluvia Que tenemos El limache Sí Y así Rodeados del amor Cumplir 55 años 55 años Salud por esos 55 años ¿Cómo han sido los 55 años Trabajando juntos? Bien, bien Sin comentarios Mucho entusiasmo Mucho entusiasmo Hay que hacerle alegre Sí pues Porque bueno Hay que disfrutarle día Tomate de día Tomate de noche Pero de repente Te pusiste a hacer Estas delicias Dulce de tomate ¿De dónde aprendiste A hacer estas maravillas? Yo hice un curso Por Indá Por Indá ¿Ya? Por Indá hice un curso Yo y ahí después Me empecé a hacer De tomate Pero ella sabía anteriormente Porque siempre Se había hecho en la casa Y incluso Es más rico Con la leña ¿Cómo? Con leña Lo cociné Lo hiciste Con leña Entonces queda Otro sabor más rico Cosa más buena ¿Y el aroma que tiene? Sí Oh La salsa también Deshidratada ¿Cómo estás acostumbrado El de membrillo? Al de papaya Pero dulce de tomate Sí Toda la gente Está contenta con eso Porque Han venido hasta De San Antonio A comprarme el dulce ¿Y este de acá Rosita? Es tomate deshidratado ¿Con qué deshidratáis Los tomates ¿Cómo se hacen? Los deshidratan en la máquina Y después que está deshidratado Se saca de la máquina Permiso chiquiños Sí Se hacen muchas cosas Con eso Wow Pizza Tallarines También Y en el pan también Sanguchito Con ajito Con chal de ají Con quesito blanco Con quesito blanco Este Oye ¿Llegó el niño? Llegó justo la guagua regalona Cuando sintió el olor llegó Y llegó bien cargadito Marquito querido ¿Qué significa el tomate lima chino Antiguo para ti? Un montón de recuerdos Porque Mi papá siempre lo ha mantenido Y lo ha rescatado Pero Alto sacrificio Delante estábamos hablando Del patrimonio De lo que queda ¿Quién sigue? Yo creo que Van los sobrinos Y un hermano ¿Ya? Ellos son los que Realmente estudiaron para esto Y este es como el clásico chileno Tomaticán Si tú venís a Limache Era una cosa que te reciben Con un tomaticán Como ahora es un asado Y era el lujo De ser De Comir Y el producto Esto es una belleza ¿Qué pasa? Y esto con un poquito de arroz Que sería muy bueno Ya Quique Rosy Marquito Un trabajo Lindo Lleno de esfuerzo Y dedicación Gracias Por recibirnos Gracias por el que Cariño Y por todo lo que tienen Bueno Cuando gusten Vengan más Esa es la casa La casa del campesino La casa pobre Pero los corazones grandes Con Enrique Un gusto Marquito querido Gracias por el apoyo Que le diste a tu padre Que lo sacaron allá Con su hermano Y usted Por su mermelada Y por tenerlo así En regla Desordenado Porque tiene una cara Me llego a imaginar cosas Adiós Adiós Y nos vamos a ir De Limache A Santiago Vamos a llegar A un lugar maravilloso En Alonso Córdoba El Cabo Babar Si usted no lo conoce Tiene que ir A Cabo Babar A conocer la gastronomía Maravillosa Que hay En ese lugar Nos vamos a juntar Con la Ale Tolosa La Chef Vegana Con el Cristiano Urrutia Un seco De nuestra gastronomía Por supuesto También está Amigo personal Daniel Greve ¿Tú sabes quién es? ¿Quién es? El creador Del Emporio Gastronómico Muy capo Y vamos a conversar ¿De qué? El tomate ¿Cuál es el tomate favorito Del Cristiano De la Ale Del Daniel Corazón de Huey El corazón de Huey O sea el tomate limachino antiguo Aromático ¿Qué tiene que tener Un rico tomate? Aroma Aroma Textura Sabor Su carne Exacto Una hermosa fruta Suena raro Porque tiene que saber A tomate Porque si hay que eso De saber a tomate Es como Antiguo Como que se perdió El sabor Del saber a tomate ¿Cómo no sabés Qué sabor tiene tomate? Porque el tomate No tiene sabor Esos largadillas Que son bien bonitos Peladitos Rosaditos Perfectitos Por eso es como No tiene sabor a nada No tenés ningún brillo El tomate si está El tomate si está Cuando la gente Se prueba un tomate Cristiano En gastronomía bien hecha Quizás un sofrito O un tomate frito ¿Cómo reacciona la gente? ¿Me gusta o no? O está alejado Tenés que pensar Para hacer un plato Por ejemplo En la hotelería En los restaurantes Tiene que complementar Muy bien Con lo que se preparan Por ejemplo Un pescado Yo lo mezclaría Con este tomate Con toques de menta Un pedre Con toques de menta Más fresco Complementa bien Con un pescado Hay distintos sabores Para mezclas de tomate Por ejemplo Un gazpacho O una preparación Como un salmonejo 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 ¿Tiene huevo? ¿Pueden probar chiquillos? Gracias ¿Un corazón de huevo con este? ¿Un corazón de huevo? Sí Oye que el sabor Que el sabor Que el sabor Potente San ajo San tomate Comida sin ajo Ostras como es en la española ¿Qué? ¿Comer sin ajo es? Comida sin ajo Es postre Está muy bueno Cosa más buena Tomate es verano Y no hay más Bueno O si no Empiezas a tratar Siempre de doblarle La mano de una naturaleza Y tratar de conseguir El tomate Como sea En pleno invierno De súper lejos Y lo haces viajar Y eso Y al final no hay nada mejor Que decir ¿Sabes que el tomate Madura en la mata Y lo saca Y lo come En Concepción Yo me acuerdo Cuando esticó El pebre De verano Tomate Y en invierno La gente preparaba Un tipo salsa verde Con pasta de ají Y eso era el pebre Claro Después con el tiempo Te das cuenta Que por la cultura mapuche Se respeta la estacionalidad Exacto Y el tomate Siempre se respetó En verano Entonces por eso El pebre Era como diferente Al del pebre En el que no era más claro Claro La anécdota que hay detrás De cada plato De cada preparación Va ligado también A la historia ¿Sabes? O sea Ejemplo El tomate lima chino Como anécdota Nosotros Yo al menos No lo sabía Que había desaparecido De la mesa Del chileno Que no estaba Alrededor de lima Claro Yo le hice una pregunta A uno De los recolectores Que estaban ahí Cuantábamos la mata Y yo le dijo ¿Y por qué se perdió? Treinta y cinco años Y me quedó mirando con cara Está ahí súper perdió pelazo No se ha perdido Ustedes dejaron de consumir Porque prefirieron Nuevamente El bonito El disito Y que esté todo el año Y que esté todo el año Lo que tal Claro Y a veces los más feos Son los más Esa es verdad Yo no Sí Hoy no me miré Tienes que estar grabando Y me decían ¿Por qué me miráis? A veces los más feos Son pelados rojitos Entonces programas De verdad Los más feos Me refiero A que De hecho existe Un concepto No me acuerdo ¿Cómo se llama? Que esto es decir Oye Lo separan A este producto En este caso El tomate Que es perfecto Que es rojo Y brillante Que es de exportación Y tiene que cumplirse Toda estándares Y el que es rechazado Es el que se pone A un costado Y ese al final A eso te das cuenta Que es incluso mejor Y ese al final El que va tomando valor Ahora Hola Mi nombre es Mario Márquez Soy instructor De gastronomía De Inacap Talca Y en el día de hoy En este capítulo Especial del tomate Les vengo a preparar Un guiso De tomate Con proto verde Usando estas Maravillas Que tenemos acá El tomate En nuestra identidad Es un producto Un fruto En este caso Que yo diría Que nos marca Es como insignia De hecho La ensalada chilena Es la única ensalada Que lleva el nombre De Chile Está hecha con Tomate y cebolla Que es algo netamente Muy campesino Muy típico Muy simple No necesita mucha elaboración Los cocineros Hemos creado Una mala referencia Respecto a las temporadas Del tomate Porque en el fondo Nos hemos guiado Porque ahora tenemos Tomate todo el año Pero en realidad Para tener un buen tomate Para poder trabajar Un buen producto El verano Bueno Vamos a partir acá Esta preparación Que es que hizo Cierto De tomate con poroto verde Bien tradicional Como un tomaticán vegano Calentando un poquito La olla Agregándole Una pequeña cantidad De aceite Y le vamos a agregar La cebollita Cierto Que ya cortamos nosotros Y por supuesto Nuestro ajo Aquí vamos a empezar A remover esto Entonces dejamos Que se vaya Rehogando Nuestra cebollita Con el ajo Le vamos a agregar Un poco de sal Y mientras se va Rehogando suavemente Le vamos a agregar Obviamente Nuestro ingrediente principal Nuestro tomate Que eso es A lo que vinimos Y esto va a ir formando Una pseudo Salsita O un guiso A medida que se vaya Cierto Cocinando El tomatito Le vamos a agregar Acá Por supuesto Nuestro aliño Tradicional estileno Un poco de Ají de color Comino Que es la esencia De nuestra cocina Orégano Que son nuestros Tres ingredientes Que encontramos En toda la gastronomía Estilena Un poquito de pimienta Y seguimos revolviendo Nosotros acá tenemos Distintos tipos de tomates Yo que soy de la zona de Talca El más interesante para mí Es el rosado Aquí pueden ver la diferencia Independiente que este sea más pequeñito Pero es el color Es un tomate Que tiene una temporada Muy corta Lo que hace que Sea muy valorizado Primero por la calidad Gusto Sabor Piel muy delgada Lo que hace que también Dure poco Ya que no se puede comercializar mucho Mover mucho Porque obviamente Se rompe rápidamente Pero el aroma que tiene este tomate Y el sabor que entrega este tomate Es maravilloso Vamos a agregar entonces Los porotos verdes Que están cortados En forma de rombo Y que ya están previamente Cocinados Para acelerar un poquito El proceso Y en este momento Vamos a agregar El choclo o maíz Que está ya previamente Cierto Cocinado Para mejorar también Un poquito Del gusto Y complementar Este platito Y entonces Vamos a proceder A montar Cierto Este guiso clásico De tomate Con poroto verde Y choclito Por supuesto Típico de verano Ya de temporada De la forma bien Tradicional Ya que esto es Cocina de casa Cocina de abuelita Y ponemos Y ponemos Cierto Los pelitos De choclo frito Para que se vea Que todo se utiliza Y como estamos En verano Vamos a usar también Un poquito De albahaca Para ponerle Encimita Y aquí tenemos El plato ya terminado En honor Al tomate Siempre es bueno Conversar De lo que nos gusta Aprender De los expertos Es por eso Que tenemos que volver A seguir conversando Con la Ale Y con Cristian Si pensamos En cuanto a la cocina chilena El tomate empezó Como en la época De la colonia Partimos Si tú miras La cocina chilena Está empapada En preparaciones Con tomate El tomaticán Los sándwiches Tomate El pebre Con tomate El chanchón piedra Entonces En la parte patrimonial Tenemos mucho Mucho que ver Con el tomate ¿No? ¿No falta chiquillo Como volver A volver para acá? Voy a decir Yo no sé Si la palabra Es volver para atrás Viendo como la mirada Del futuro Yo creo que es Tomar todas las experiencias Que hay alrededor Del tomate Y enaltecer el producto Eso es lo que falta Creo yo En mi humilde opinión Tiene que ver con el ahora El ahora es ahora Hoy en día Los cocineros Han tenido más posibilidad De viajar Hay más técnicas Hay muchas cosas más Como dice la Ale Para poner en valor Un producto Exacto Tenemos productos increíbles Quizás las semillas Llegaron de otra parte Y todo fue cambiando En el tiempo Pero como dices tú Hoy en día El tomate limochino Es nuestro El del maulo Es nuestro Entonces Es como ponerlo en valor Ponerlo en valor En preparaciones nuevas Quizás Y súper importante Las descripciones De nuestras cartas Que no diga solamente Tomate 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 de la región Que no digan tanto Que salga el nombre Eso ya es poner en valor Porque tienes sabor Estética Y más encima Te estoy vendiendo En una carta El nombre De un producto Que es nuestro Aquí va el concepto Cuando uno habla también Como de sustentabilidad Que está muy manoseado Lamentablemente Pero cuando uno Toma un producto Le saca la semilla A la fruta En este caso El tomate Es cierto que una fruta Lo vuelves a plantar Cuenta la historia Mira yo me conseguí Este tomate Que me lo voy a llevar Y lo voy a plantar Voy a tirarlo a la tierra Y voy a conseguir más vida Es seguir teniendo vida De la tierra No sé Pues yo iba a la feria Y les decía Bueno los tomates más feos Los cajones Los que generalmente se botan Era como me lo regalan Me lo vende Y yo llegaba Hacía salsas de tomate Todo lo que tenía Entonces finalmente Es como recuperar el producto Trabajándolo Cuando ya está muriendo Lo podéis trabajar de nuevo Te podéis alimentar Tardezo Mucha gente Ahora con la crisis Que se viene alimentaria Y el emprendimiento Uno trata de aprovechar Al máximo el producto Que tiene Aunque sea uno solo Se podría darle una mirada Hasta de pymes Exactamente ¿Cómo qué hago? Lo deshidral Se me está secando Lo deshidral Todo Hacer un polvo Preparaciones distintas Hay un chef Y un montón de chefs Que dicen O sea A un producto Le puedes sacar Cuanta textura Y cuando te dicen eso Te abre la mente Y te habla también De que estamos en un momento Hay una generación Que está cambiando Y está pensando ya En tomar el producto Y hacerlo de otra forma Y llevarlo a otro nivel Pero lo importante acá Es respetar los productos nacionales Hacer una preparación Con productos nacionales Chiquillos, salud Salud Por el tomate Y con nuestro matrimonio Salud Salud Por tomatela Por tomatela En Arica Fíjense Pero Arica ¿Quién cultiva en Arica? Todo seco Todo seco Y vos Muchas personas Están haciendo allá Un trabajo maravilloso Con esto Del tomate ¿Nos fuimos? Será el Valle de Zapa Valle de Zapa Recorrimos Porque así Con tantas curvas Quedamos mareados De tantas curvas Y con dos cerritos Al lado Seco 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 Y de repente Pum Se va a ver un portón Y esta maravilla Que van a conocer Ahora chiquillos Donde el tomate cherry Es el tomate principal No volvió loco No volvió loco Adelante Bueno Andrés Allá atrás Está el equipo De Hidro Desierto Que nos va a recibir Para enseñarnos Un poquito De cómo se hace acá En pleno Valle de Zapa Los tomates cherry Que según el Pietro El jovencito De la película Porque ahí Está el más jovencito De la película Son los mejores Tomates cherry De Chile Permiso jóvenes Aún Don Pietro Hola ¿Cómo está? Patricio Mucho gusto Yo soy el periodista Del programa que mandaron No había otro Pero no importa Es lo que hay ¿Cómo estás? ¿Todo bien chiquillos? Gusto Gusto De tenerlos acá Chiquillos ¿Qué es Hidro Desierto? Hidro Desierto Es Varios temas La verdad Es Cultura Porque tratamos De entregar Como Como productos De verdad Producidos de manera Responsable Es tecnología Porque tratamos De unir Todas las tecnologías Posibles que existen Y es vida Porque tenemos Las plantitas ¿Qué es Hidro Desierto? En un lugar tan desértico ¿Cómo se les ocurre? Cabros ¿Cómo llega este sueño? Justamente por las necesidades Del desierto Por escasez de agua Electricidad muy remota Eso nos llevó a tratar De buscar un sistema Que solucionara en parte Esos problemas Si tú miras Arica ¿Dónde está la zona productiva? Solamente los valles Exacto Pero si miras a los alrededores Como tú dices Estamos llenos de cerros Y planicias Ajá Pero cuál es el problema Que las tierras son muy salinas Entonces cultivar Es muy complejo Entonces tú necesitas Con este sistema Necesitas espacio No necesitas tierra Y si no hay tierra Están los baldes Nosotros cultivamos Sobre unos baldes Que tenemos ahí Que nosotros modificamos Y creamos un sistema En el cual llenamos Con gravillas Y ahí vamos produciendo Y ahí colocamos Las plantitas Con gravillas Quiero ver esto ¿Vamos para allá? Vamos Vamos a conocerlo Venga ¿Gravillas? Están todos los baldes ¿Y por qué gravillas? Todos los baldes llenos de gravillas ¿Y por qué eso? ¿Por qué gravillas? Aquí el agua sube Ajá Si la mantuviéramos Siempre con agua Las plantas se ahogan Perfecto Este sistema Es un sistema hidropónico Que es de flujo y reflujo Entonces lo que nosotros hacemos Es llenamos las bandejas con agua Y después le quitamos el agua O sea le ingresamos el flujo Y le retiramos el flujo Entonces se va el agua Ajá Al irse Como es gravilla Entra el aire Va respirando Oxigenándose Y las raíces se oxigenan Ah Esa es una ventaja Que tiene esto Si fuera arena Eso no sucedería Porque se estanca Porque nosotros cada media hora Le damos agua de nuevo Estamos viendo que sí Está llegando Está toda húmeda En este momento Está funcionando El sistema Claro Está funcionando Porque esto arriba Arriba está seca Claro Si usted las carga un poquito Te das cuenta que no me asiste Ahí está Ahí está Se ve la piedra Ahí está Exactamente Hoy día tenemos estas plantitas así ¿Cuánto tiempo ya están grandes Y listas con los tomates cherry? El fruto exactamente a los dos meses En temporada de verano En temporada de invierno Ya empieza como unos dos meses y medio Obviamente es un ser vivo Entonces necesita Claramente necesita el sol Necesita la energía Entonces al final Mientras hace más frío Obviamente uno Uno se queda acostadito No va Pero no quiere crecer Oye Y este produce un tomate cherry Que es muy cotizado Es muy bueno Sí, porque tiene solamente NPK Que son los nutrientes básicos No tiene pesticida No tiene abono Y con aguas puras No pasó mucho rato Hasta que me mandaron a plantar Para saber cómo es el trabajo De la hidroponía En este caso Los almácigos no están En baldes individuales Sino que en estas largas bandejas Aunque el sistema de riego Sigue siendo el mismo Ah, hay que orar primero Vamos a orar Sí, primero hay que orar No soy terrible Bueno para orar por mano Porque yo soy el hombre Para plantar Tomas el tubito Lo corres para acá Lo corres al otro lado Listo Tomas una planta ¿Cuánta distancia Entre planta y planta? 30 centímetros 30 centímetros Sacamos esta plantita acá La plantita acá ¿Ya? La tomas Métela acá a la aguita ¿Esta que está aquí? ¿Esta entera? Métela solamente a la raíz Y empieza a moverla Para sacarle la tierra ¿Te das cuenta? Igual hay que cuidar un poco Que no le pegue tanto la luz solar Tú ya te queda la raíz relativamente limpia Anda, la coloca allá Sobre el tubito Colócala ahí Exacto Colócala ahí sobre el tubito Afirma la plantita Con una mano Y con la otra va sacando Exacto Y ahí le tira un poquito de gravilla Despacito Y aquí mi comadre Va a crecer En dos meses más Estamos llenos de tomate cherry Que ves muchos tomatitos cherry Es rico Te queme mucho Para preparar las bandejas y los baldes Se lava la gravilla para que esté en óptimas condiciones Y luego para el riego Se le agrega nitrato, fósforo y potasio Para una correcta nutrición de sus raíces Pero, 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 pero A todo esto oye ¿Qué tal los tomates cherry? Tengo una pregunta súper buena, Pietro Las características órganoeléctricas que tiene Estaba esperando ese momento Estaba esperando Te lo dije mal Sí, por eso ¿Cuáles son las características? A ver, la ventaja que tiene la hidroponía en sí Es que los productos son Tienden a ser más vigorosos y más sabrosos ¿Por qué? Porque tú solamente O sea, la plantita recibe todo el agua con los nutrientes A diferencia de la tierra Que obviamente siempre existe una posibilidad Que se pueda ir por drenaje el agua con nutrientes Se puede ir en evaporación O simplemente no le llegó bien el agua con los nutrientes Pero acá en este caso Siempre la raíz va a recibir la nutrición correcta Por lo tanto tiende a ser un producto Mucho más grande de lo normal Como te comentaba Y además más sabroso Y estos además tienden a ser dulces Qué bueno ¿No seremos nosotros hidropónicos? El equipo de Sordembre somos hidropónicos Somos grandes, sabrosos y bien rejusos Yo te iba a decir cuando estabas de rodillas Arrepiento Ese es mi pastor Esto se puede hacer, perdón chiquillos En su casa La gente que está en el sur, en el norte, en el centro En Santiago, en los departamentos Tú puedes tener unidades O sea, solamente Tú viste el balde Porque una sola unidad En vez de tenerla todo conectado Deja solamente una Podría estar produciendo una sola plantita Qué heavy es ver El Andrés me recibe aquí Detrás de cámara Este es el futuro Para mí O sea, se los digo humildemente Es algo súper importante Lo que están haciendo Creo que ese amor Se va a reflejar Cuando te comas ahí el tomate Porque no fuiste tú solamente Con los números y un Excel Y Lucas Merida Sino que experiencia Creo que es súper importante Chiquillos Y se los tenía que decir Porque es bacán La pega que están haciendo Gracias por permitirnos entrar Un ratito en su guía Bienvenido En esta locura Hidrodesierto, cabros Hay que venir A la zona de SAP Adelante estudio La mezcla de edades Las experiencias La visión y el hambre Que tenía Pietro Por crear este Maravilloso producto Allá en el Valle de SAP Nos dejó absolutamente Impresionados ¿Por qué? Porque no solamente Hace un producto de calidad Un producto maravilloso Sabroso Sino que también Se está preocupando Del medio ambiente Una conciencia social Que debiéramos tener Muchas de las personas Que estamos viendo el programa ¿Pero sabe qué, don Rodrigo? No me quiero oír Está tan rica la temperatura La gente Su trabajo Su esfuerzo El mar Oh, maravilloso Yo les quiero hacer Una pregunta a todos ustedes Vamos a seguir en rica Si yo le pregunto ¿Qué es el tomate de descarte? Para usted, señora, señor Para usted, don Rodrigo ¿Qué es? El tomate feito El tomate que está machacado El que está podrido ¿Correcto? ¿Puede usted, señora, qué es? Sí, puede ser ¿Y para usted? Sí Anda por ahí Este es el verdadero tomate de descarte El tomate que está enterito Durito Bien rico Bien sabroso Pero tiene un tajito por aquí Dos, tres hoyitos Algo que las grandes cadenas Los grandes restaurantes Los grandes proveedores Los que compran Los mercados chiquitos No lo van a aceptar Pero Ahí es donde nace La creatividad Del chileno Ahí es donde nace La creatividad De la mujer De nuestro país Se juntaron Un grupo de maravillosas mujeres Esforzadas, valientes Seca, inteligente Y crearon The Reals Las Reales ¿Y qué están haciendo? Usando el tomate de descarte Para hacer unas preparaciones Rodrigo, ¿qué veo? De rechupete De rechupete Hay que conocerla The Reals Las Reales Mi nombre es Denise Canquechoque Yo soy agricultora Del Bahía Sapa Del kilómetro 35 Y le muestro Mi producción de tomate En el Bahía Sapa Me llamo Alexa Gallardo Soy presidenta De la cooperativa De trabajo Las Reales Bueno, acá Con Denise Que es una de las socias Que cultiva tomate Durante todo el año Ella en su producción De muchos, muchos kilos Tiene de repente Aparecen estos tomatitos Chiquititos Que es una de las socias En primer lugar Son de un tamaño Más pequeño De lo que ella comercializa De su estándar Por lo tanto Ya por calibre Quedan fuera de la selección Y en segundo lugar Este por ejemplo Tiene una pequeña grieta Acá Y estas grietas Si bien no significan Ningún riesgo Como de salud En realidad O de higiene Para el estándar Y el control de calidad Que tiene ella No llegan hasta Santiago Bien O hasta sus consumidores Finales ¿Cierto? Entonces nosotros Este tomate Que lo ocupamos Acá mismo Si nos sirve Para poder recuperarlo Y producir una salsa O transformarlo En otro producto Entonces este es un tomate De descarte Dani querida Están todos bonitos Están verdecitos Esta es como la primera El primer corte Que se le está haciendo A esta producción Estos tomates Se van para Para la temporada De embarque Que es mayo A octubre La producción Más grande Se va para Para supermercados Y también tiene Un porcentaje Del 5% En descarte Y por ende También como son Primeros cortes También vienen Como chiquititos Porque de repente No se alcanzó A polinizarlas Por eso quedaron Como chiquititos De forma Y esos son los primeros Que como se tiran A descarte Entonces ahí es donde Empezamos a cuestionar Cómo podemos recuperar Estos tomates En qué los podemos transformar Para que no se pierdan Principalmente Vení Y acá adentro Que tenemos Las abejitas Sí pues Ahí están las abejas Y las abejas ¿Qué función cumplen Acá en este En este huerto? Estamos siempre ¿Qué venís? Están cerradas Ah pero son Como abejorro Son abejorro Y la función de ella Es polinizar Cada flosita La abejita llega Coloca su patita Y hace un vibrador Ahí Ahí está marcado Ya que Está polinizada Esa ya se cerró Y acá está ya Cuajado ya Se ahorra en Mano de obra Y la función De nosotros Aquí con la chiquilla Es el descarte El descarte ¿Cómo va dirigiendo Los tomates? Claro Este por Por la forma que tiene Acá le llaman Tomate zapato Pero por estas grietas Que tiene Pasa a ser un tomate De descarte Pero un tomate bueno Pero es de Pasa de descarte ¿Y a nivel cocina Alexa? Solamente como Que se elimina esto Porque la receta La tenemos estandarizada Para aprovechar La mayoría del tomate Entonces los procesos De separación Vienen después Del proceso Así que se ocupa Prácticamente entero ¿Sabes que se me ocurrió Una pregunta súper interesante? ¿Qué receta? ¿La salsa de tomate? La receta de la salsa de tomate Que hacemos con esto Y esa salsa de tomate Vamos a tener ¿La receta de nosotros? Puede ser Puede ser que la probemos La receta de la gata La receta de la gata ¿Cuántos se llevan Más o menos Cada vez que vienen a buscar? Como 120 kilos Estamos procesando Por vez Digamos Por tirada Nos queda caleta Llevamos Siete Ya poco, vamos Siete tomate, vamos Vamos que se puede Mira, estos que están acá Por ejemplo Que ya maduraron Pero son muy pequeños ¿Cachai? Son muy chiquititos Pero sirven para la salsa igual Perfecto Está perfecto Está bien Pero la historia De las Reals No termina ahí Vamos a bajar Y nos vamos a ir al centro Al pleno centro Donde está The Reals Factory El taller De las Reals Ahí sigue la historia El sabor El amor Y la pasión Por este producto maravilloso Que es el tomate de descarte Del Valle de Asama Kilómetro 45 Porque me lo aprendí A esto A ver El proceso que están Las chiquillas Ustedes La cooperativa Está en este momento Es envasado O etiquetado Etiquetado Previo a varios procesos Que tenemos De la fabricación De la salsa A la producción Viene Tenemos este sachet Que para nosotros Es importante Porque Nos permite a nosotros Tener una bolsa Un sachet ciclo Que se puede utilizar Nuevamente Y tenemos Nuestro etiquetado ¿Este envase Tiene alguna característica Memor? Dura más El producto No queda sellado El vacío Es un sellador vacío Pero Se puede reciclar Se puede utilizar Porque uno ocupa la salsa Y luego Uno la lava Y puede seguir usándose Ya por este Procesivo que tiene Y este etiquetado Es nuestro Tiene su información nutricional La porción por cucharada Y todo el aporte Que tiene esta salsa La energía Proteína Grasa Oye Qué importante destacar Marcia querida Porque uno siempre dice Oye cuéntanos El secreto de la salsa Y la humildad De la chiquilla Es súper importante Aquí no hay Secreto Está escrito aquí Tomate Cebolla Ajo Vinagre Blanco Azúcar Sal de mar Orégano Y todos con productos De la zona Con tomate de azapa Por supuesto Viene con ajo De camiña También Orégano Del interior Que es de salsama Viene con cebolla Del Valle de Yuta Y tenemos una receta Estandarizada Una de nuestras reales De nuestras socias Cooperada Y ella Estandarizó la receta Y siempre va a ser igual Independiente de quien La prepare de nosotras Siempre va a quedar Con el mismo sabor ¿La Alexa se encargó De eso? Ella se encarga De la receta De estar de rozarla Y para que quede Súper rica Directo a la mesa ¿Se imaginaron alguna vez Estar en esto? ¿Se imaginaron alguna vez Trabajar con una línea De producción Y decirse ¿Sabes qué? Guatón Toma esta salsa Es la mejor del mundo Llévatela Hazte los mejores tallarines O las albóndigas ¿Cómo? ¿Qué se siente Estar el día trabajando en esto? Es emocionante Igual Porque el tomate Es un producto Súper ariqueño Que se produce Y es conocido también A nivel nacional Entonces igual Es como un orgullo Igual Como el tomate ariqueño Siendo una salsa Que puede ser Para múltiple Múltiple Uso Así que La gente se está mirando ¿Qué uso le podemos dar Con la salsa de tomate En las reales? A ver Una receta Fideos La boloñesa O dos tallarines Puede ser Pizza Puede ser Esas albóndigas O Se puede ocupar De poquitos paizos Los balbanzos ¿Qué decíamos? Un amigo vegano Come con pancito Pancito La salve La misma salsa al piro Y fácil Ojo Que no vamos a ser Solamente conocidos Ahora por la aceituna Y el aceite de oliva Sino que por las reales Vamos a ser conocidos También por la salsa de tomate Y estamos listos Llegó el momento De probar Esta deliciosa Salsa de tomate De las secas Las reales Entonces dijimos ya Veamos una cosa De hacer salsa de tomate Pero así súper sencillo Pero concreto Una salsa de tomate Muy ariqueña Muy simple Pero muy sabrosa Y así nace las reales Y así se convocaron Estas 11 mujeres Pues somos 12 Que son maravillosas Mujeres que trabajan Todas haciendo distintas cosas ¿Y hace cuánto Partieron con esta Yo nosotros ya Llevamos como un año y medio Casi dos años Reuniéndonos Pero recién el próximo sábado Nos vamos a lanzar Ya al mundo Y esa salsa Que tú has probado ahí Solo tiene De abuelita También De abuelita Es muy sencilla Porque es una base Es una base De tomate Cebolla Ajo Y orégano Que son Son de esas salsas De abuelas De abuelas Pero de esas salsas Que ya no las tenís Porque agarrás Porque agarrás el sobre La chantalla dentro Le ponés un sofrito Y te fuiste Pero estos son como que En ocasión Total y absolutamente En la infancia Cosas más buenas Así es Y la gente Y la gente con esto Bueno nosotros Tenemos clientes Que ya han ido probando Ya por segunda Y tercera vez Nuestra producción Así que ya El tema no es envase Tenemos ese envase Porque estamos Todo esto ha sido También una prueba Entonces La idea de este envase Es que se vaya viendo La duración de la salsa Vamos conociendo Cómo funciona Porque como te comenté No tiene ningún tipo De preservante Entonces obviamente Hay que ver cuánto dura Exactamente Toda la producción Y manteniendo Todas esas características Acapacha, acapacha ¿Qué significa acapacha? Acapacha es una palabra Aymara Que significa Como en este espacio En el espacio En que estamos ahora Me imagino que acá dentro Hay amor, hay cariño Hay risa Hay locura Yo creo en la filosofía De que aquí pasamos Gran parte de nuestra vida En el trabajo Entonces la idea Es generar un ambiente Que sea lo suficientemente Respetuoso Para que vivamos Como lo mejor posible Ese momento de trabajo Precediste meterte Con los tomates cherry asados Tomate para nosotros Es un producto patrimonial Que tiene muchas formas Sí ¿Por qué en esta versión? Lo que pasa es que Tiene que ver Cómo capturas tú Un producto Que mantenga Toda su riqueza Y la puedas llevar Hasta el último extremo Del sur de Chile Esto es tomate cherry ¿Ya? Que previamente fue Obviamente seleccionado Fue asado Simplemente al horno A alta temperatura Y ahora estoy en proceso De elaboración Porque es Falta los demás ingredientes Y terminarlo Pues sería con el sello ¿Cuánto tiempo Lo tiráis al horno A la gente que te está viendo Como para poder hacer Un tomate cherry? Que quede negrito Doradito Bonito Una base Sería como Unos 10 minutos 5 minutos Pueden variar Trae el tomate cherry Ajo de camiña Sal de mar Azúcar rubia Aceto Vinagre Aceite de oliva Aceite de maravilla Trae orégano de socoroma Tomillo ¿Y esto está listo para consumir? Nosotros lo sellamos ¿Y qué es listo para consumir? ¿Hay que sellarlo? Puedo traer una muestra ¿Puedo traer una muestra? ¿Hagamos magia? Hagamos magia Vamos Muestra La televisión de los 80 Es el asesor de hambre Para que vengan Tributo a Kevin y Conja Acapacha Cosas más hermosas Esto lo podemos ocupar ¿En qué preparación compras? Mira Lo podemos comer a sí mismo En un crostini En un pancito En el desayuno En unas pizzas Sanguchitos Sanguchitos Lo que uno quiera El cielo es el límite Como dice mi jefa Qué lindo ¿Cuánto tiempo trabajando Que hay con los chiquillos? Llevo un año aproximadamente Más de un año aproximadamente Un año y medio Y con Paty vio que yo era Bueno trabajando Y me dejo de top Increíble en el tipo Qué lindo amigo Qué bello ¿Crees que nos falta algo? Nos falta los chilenos ¿Crees que los demás? ¿Darte una oportunidad? ¿No te habían dado una oportunidad Por lo que puedo sentir ahora? Nosotros generalmente nunca lloramos Porque somos Más divertidos Más locos Y más cosas Pero estos momentos son súper importantes Para que uno cuando llegue a abrir un producto como este Sepa el trabajo que hay detrás El esfuerzo Que aquí no hay solamente Una buena temperatura en el tomatito Y un buen tomate que usted lo elige Y dice Hacen un buen producto Aquí hay corazón Aquí hay corazón Te hice una pregunta Y vos te quederaste ¿Por qué? Te dieron la oportunidad Y eso En este producto Se debe destacar Y te felicito Y te don Rompadre por esto Gracias ¿Vale? ¿Vamos a probarlo? Salud Permiso hermano Nos dejó absolutamente emocionado este cabrón Oye Pero probemos el tomate cherry con la batuca Me había soplado Que había hecho un sándwich con él Aquí tú estás entregando cultura Sí A las personas Tiene dos cosas que a ti te interesan Como el orégano de Socoroma Y tiene además el ajo que es de camiña Entonces con eso Tengo encima dos productos Que son también regionales Y que gustar Estás destacando Productos patrimoniales de la zona Sí, así es ¿Qué te pasa? Te matuca La verdad que El producto que tiene acá está De lucha ¿Elevemos el dron? No, no hay dinero ¿Ya no hay presupuesto para el dron? Sí Vámonos, vámonos ¿Saben qué? Cada vez que terminamos un capítulo Me doy cuenta de que se confirma la idea De que lo patrimonial sí o sí Tiene que ver con el recuerdo De lo que varios de nosotros comíamos Cuando éramos unos niños Nos lleva a tiempos remotos A recordar las casas de abuelas Buenas para la cocina Cuyos aromas están implantados En nuestra ADN Y que saben y huelen a nostalgia Qué bello que es hacer este programa Y recorrer nuestro país de norte a sur Para poder recordarles a todos ustedes Que el patrimonio gastronómico Está presente en diversas formas Que es cosa de buscarlo Es cosa de traerlo a la mesa de tu casa Para así construir nuevos y deliciosos Futuros recuerdos para las generaciones que vienen Gracias Patricio Desde el sector de Azapa Le quiero informar En este noticiario gastronómico Que tenemos Con respecto al tomate Que llegamos al Valle de Azapa No, no Patricio No va a ser así Sí, sí Pero si me pides eso Voy a poner mi cargo a disposición Patricio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!